y bueno amigos hola qué tal a todos los que me ven siempre a través de las pantallas de chiqui mvip hoy señores estoy llegando acá el club y tal vez en donde voy a grabar a mi gente de deco plus si hoy me viene está haciendo un poco de sol y bueno vamos a conversar un poco con ellos ellos fueron los encargados de decorar el baby shower de abril lucía y que ustedes han visto las fotos a través de las redes sociales y que y que ha dado mucho de qué hablar así que hoy voy a hacer por supuesto unas imágenes voy a compartir con ellos hablar porque ese día no hubo chance conversar con ellos y que nos hable un poco de esta maravillosa empresa que es deco plus es ese tipo de gente donde tú puedes confiar te sientes tranquilo te sientes relajado y que de seguro te va a gustar 100% su trabajo digo eso porque por ejemplo yo le di solamente algunos detalles a rafa y a su equipo quiero esto quiero el fucsia quiero el blanco me gusta el plateado y eso fue de verdad que más que eso hicieron ellos creo que inmediatamente captan tu estilo así que a mi gente que me está viendo 100% recomendados deco blues y bueno hoy los voy a grabar desde aquí mismo desde el salón guaná que que gracias a la gente de club tal vez nos permitieron y bueno vamos a estar conversando con ellos agradecido también a como siempre peluquería rose que son los encargados de maquillarme de arreglarme y de estar siempre bien chévere a lo más chic gracias a lo más chic y quiero agradecerles este collar estos arcillos estas pulseras maravillosas de sofía gracias a decidir que me estuvo obsequiando esto de cumpleaños feliz y por supuesto que dije vamos a mostrarlo por acá por las pantallas de tv andes y por supuesto en mi canal de youtube les recuerdo mis redes sociales arroba chiqui en vip y también me pueden seguir ustedes a través de mi canal de youtube que es chiqui en vip si después quieres ver los programas simplemente me sigues a través de las pantallas y por supuesto a través de mi canal de youtube que es chiqui en vip y así que bueno desde acá seguimos desde esta maravillosa vista y les comentaba a todos ustedes que me encontraba con nada más y nada menos que la gente deco blues así que un fuerte aplauso para ellos mismos un aplauso muchachos yo estoy haciendo esta cápsula un poco diferente porque mucha gente está acostumbrado a ya verme en forma de relajo no pero ya esto es un poco más serio primero porque tengo que agradecerle enormemente a este gran equipo a tu equipo rafa que ha sido wow un boom yo el baby shower fue el día sábado y hoy es jueves que estamos estrenando esta cápsula para todos ustedes y ha sido increíble en cuanto a la decoración han preguntado quién la hizo entonces yo no podía dejar pasar esto por alto bienvenido rafa a chiqui en vip y gracias ahora si te lo digo en público gracias por por tantos detalles que hiciste para el baby shower de mi hija que que todo el mundo dice cómo serán los 15 años de abril lucía bueno él fue el creador señores junto a este equipo y otros más que lamentablemente el día de hoy no nos pudieron acompañar cómo está rafa muy bien un poco nervioso un poquito tranquilo relájate rafa porque qué mejor tú que conoces tu trabajo por ejemplo hablábamos de que ya de con luz tiene ocho años como ve en estos ocho años de con luz como empezó bueno empezó como un sueño muy personal con lo que me gustaba hacer realmente el mundo de los eventos la decoración el combinar trabajar para niños trabajar para clientes quinceañera novia ha sido lo que lo que me gusta realmente quizá este estaba en un área donde no me sentía bien y a veces a uno le da miedo como abandonar abandonar por lo menos este trabajo que era el que te daba una estabilidad como el riesgo lo asumí y bueno aquí estamos ya son ocho años desde hace tres años por acá hemos tenido un boom que hemos crecido bastante nos reconocen nos llaman cada vez son más llamadas más tú te graduaste de qué rafa bueno soy licenciado administración y este buen mercadeo ok bueno pero de una otra manera las dos van unidas porque tienes que tanto estar pendiente de cómo ese dinero a como obviamente también la parte de mercadeo de la publicidad tú me decías que trabajabas en la banca y estabas en ese mundo y tenía miedo rafa en decir bueno ahora voy a hacer es decorador el nombre de deco blues que está con nosotros el día de hoy este arturo geraldín y jorge también que ellos son parte porque tú tienes un gran equipo ya son ocho personas que hoy como decía no pudieron estar todos este a ver que me cuente arturo él dice que tienes un año pero se sabe toda la historia habla un poquito allí con el micrófono como de dónde sale de co blues que estaban contándome ustedes aquí a ver el micrófono cuando que me dice que tiene aproximadamente ya ocho años pero tú tienes un año bueno yo tengo que ya voy para dos años y bueno la experiencia ha sido no excelente excelente tiene miedo es que era el día de la fin que es profesora a ver pase por el micrófono a geraldín para que se relaje está bueno a lo que yo comienzo a trabajar yo le hice esa pregunta a rafael que porque se llama deco blues él espontáneamente me dice que al principio le quería colocar decoraciones rafael salas pero luego por apuros deja el deco o por mejor no tenerlo allí tan puntual sí exacto no tener un nombre tan extenso es lo que le colocó tomó el deco de decoraciones y blues que le parece algo innovador aunque casi que como no sé si de repente ustedes han visto este las pistas de blues jajaja eso vamos pero por ahí nos vamos no arturo también él me dice es que son yo conversando con ellos nos hablamos de la parte que rafa no estaba ahorita hablamos de que está el creador está el que tú mandas pero él es el de la fuerza el que tú le dices mueve esa piedra y así es como esta hora bueno chiqui me agradeció estar aquí contigo de verdad pues como te decía ahora este cada quien ya tiene como que es rango en lo que éste ya está con el que está trabajando más con rafa que ya es como que el más imaginativo también está bueno yo siempre más nuevo de los ocho que estamos pero tú dijiste bueno rafa me manda a poner una cortina y yo la pongo como te decía rafa la persona de que manda más que todo a lo vamos a lo fuerte a la silla ubicar silla y eso a la fuerza pero como te digo no me considero decorador por ahora pero rafa me manda a colocar una cortina para colocar rosa cerramos yo claro para adelante no podemos decir voy a ver por donde empiezo rafa es un complemento tu equipo es que es que el trabajar solo tampoco puede porque vas ha ido creando cuántas personas comenzaron contigo y están todavía las personas que conozco 15 años de amistad y poco a poco pues nos nos involucramos y por cada evento que hacemos tratamos de superar el anterior me entiendes cada quien tiene su talento cada quien tiene su rol tengo por lo menos rina que no nos acompaña hoy se encarga de los detalles los lacitos hacer los cristales por lo menos danay sin ejemplo es encargada por mantener el orden saber cuántas sillas van en cada mesa cómo bailar cómo va la mantelería cómo va el centro de mesa javier sala que es mi hermano encargado por lo menos o sea es mi otra mano derecha igual que arturo saben todo geraldine especialista en protocolo jorge en coctelería igualmente con arturo son capitán de balma ya me dijeron que esos cocteles estaban riquísimos el día sábado por allí el ruso que está detrás de la cámara él certificó todos 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 amigos pero bueno ahora conversando cuál es tu fuerte porque yo recuerdo cuando tú y yo comenzamos a hablar me hablabas de unas palabras frases que eran son tus principales o sea que tú me hablabas de decoración que me hablabas de detalles que es lo que caracteriza decoblúz exactamente en el estado de tujillo no había una empresa que abarcara los estándares o cumpliera con las expectativas de un evento infantil todo nace el fuerte de nosotros es la parte infantil como quien dice igualmente atendemos bodas 15 años todo lo que sea con eventos corporativos también los atendemos pero en sí el siguiente fuerte rita de nosotros es las fiestas infantiles de hecho lo pueden ver en las imágenes que están rodando donde sea cuidamos cada detalle el fondo donde vamos a buscar la torta nos enfocamos cuidamos mucho lo que es el candibar que es la parte fundamental donde el invitado llega a buscar dónde está la torta donde están los dulces como colocar una chuchería es un detalle muy bonito que decoblúz se lo ofrece a todos sus clientes ok hay bastantes decoradores en nuestra ciudad yo soy así y todo el mundo me conoce que yo también soy bocosa y esta pregunta no la puedo dejar pasar hay muchos decoradores que son famosos que también tienen su este su rango acá en el estado de trujillo como se siente rafa que se está colocando en el primer lugar dentro de tantos decoradores también que son importantes porque no es mentira señores o sea ustedes se pueden ir a mi instagram y es increíble la cantidad de la yo creo que ni cuando me casé tenía tantos la y ahora con la decoración de rafa ha sido increíble como se siente rafa este sientes que te falta sientes que faltan muchos años más te considera que está en el primer lugar bueno eso lo dice la gente los comentarios son muy buenos muy favoritos a nos favorecen mucho y no si me falta mucho camino por recorrer por aprender cada evento que hacemos tratamos y dejamos lo mejor de nosotros tratamos de que supere el anterior de hecho lo ven cada foto a cada evento no tiene nada que ver con lo con lo además con lo con lo anterior a la innovación forma parto está dentro de nuestros principios ok e incluso uno de ellos me comentaba o sea cuando fuimos a decorar el techo para abril este baby shower tratábamos de que el techo fuera completamente diferente que quiero recordarles ustedes que estamos en salón guanada caer y tal vez que quiero abrazo bueno abrazo saludos a huope también que me ha apoyado muchísimo gracias que bueno que huope no es huope su nombre es como es que yo lo conozco como jorge albarrán gracias jorge por también este gran apoyo que ha hecho durante estos días y siempre hemos estado ahí en todos los eventos cuando estamos en el tal vez fuera del tal vez él siempre ha sido como un apoyo nos llama que van a hacer nos recomienda está en el mundo de las decoraciones de los eventos que más que en la cúpula que en este mismo salón cuantos eventos no han hecho donde al estado y bueno siempre nos ha recomendado y pendiente con nosotros y bueno yo creo que y yo sí tuve a responder eso hay algo que te caracteriza rafa y no porque estás acá frente a esa cámara porque te lo he dicho por teléfono te lo he dicho tenemos poco tiempo conociéndonos pero pero siento que este año el año pasado este me dejó una gran persona y hay algo que te caracteriza y se llama la humildad y eso te va a hacer llegar muy lejos mira eso tengo por seguro bastante gente porque lo comenta cuando uno llega y habla con rafa usted se siente cómodo además siente la confianza de que va a entender por ejemplo yo lo llame una sola vez y le dije a mí me gusta esto y esto inmediatamente captaste y recaptaste todo lo que lo que uno quiere también tuvo la oportunidad incluso voy a tratar de que coloquemos allí algunas imágenes del bazar vip que fue completamente diferente y fuiste es el decorador allí de este bazar que hicimos en navidad ahora cuál es esa fiesta que tú dices no la superó fue lo mejor de lo que he decorado o crees que todas son maravillosas por ejemplo hay eventos donde yo pregunto cuál es más bonito cuál te gustó más y me dice y no no tiene nada que ver uno con el otro pero este evento este baby shower de los baby shower que hemos montado ha sido algo como fuera de lo común fuera de serie como quien dice o sea cuidamos tanto hasta los baños estaban decorados se diste cuenta por supuesto yo mandé este y disculpa que te interrumpa yo mandé unos cómo se llama eso los ganchitos del pañal que eran de plástico y yo al final los vi eran como 24 que tuve la oportunidad de comprar y yo dije y esto se va a quedar aquí llévale eso rafa le dije a mi esposo a ver dónde cuando llegó al baño está en el baño entonces cuidaste cada detalle que había antibacterial de que había este enjuague bucal jabón que hoy en día no es nada más fácil pero era cada detalle tienes toda la razón entonces el baby shower crees que todavía un evento muy 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 cuidadoso muy preparado hemos tenido bodas al aire libre que son el estilo vintage que es lo que se está estilando sigue de moda para este este año 2017 ha sido por lo menos las fiestas al aire libre hay que tener mucho cuidado jugar con la luz o sea es algo muy muy cuidadoso y pienso que las bodas al aire libre que hemos montado en la puerta han sido eventos muy muy originales tuve la oportunidad de ver una de esas bodas e incluso vamos a tratar de que pasen las imágenes acá porque tomamos fotografías de ellos y era al aire libre con eso parecía eeuu o sea normalmente las bodas en miami con grama tanta blancura demasiado especial tú dices el detalle es muy muy importante ok los colores entonces te vas por los blancos o siempre también por los colores que exigen los clientes por lo menos bodas me voy por los blancos plateados colores champán crema infantil niña me voy con fucsia rosadito lila cuando es varón buscamos buscamos con la gama de colores de los de los niños dependiendo del tema cuando son 15 años trato de incorporar el negro combinado con un color principal sea llámese fucsia azul turquesa verde manzana y así poco a poco trabajamos con mucho plateado que es lo que llama la atención y que da mucha elegancia bueno muchachos cuéntame por ejemplo tú jorge que le dirías a rafa en unas palabras corticas lástima que no están todos les repito hoy es un día son las 3 y 35 de la tarde entonces no hay muchos que tienen compromisos y no pudieron estar acá pero qué le dirías tú a rafa y en este tiempo que tienes con deco blues y bueno ya la misma gente que es lo que diferencia con los a los demás cortino yo a rafael le digo que como le digo lo que más nos motiva es la humildad y el gran equipo que forma y como nos motiva bueno motivación a ver qué me dice geraldín más que un jefe es un compañero y siempre está presente en cualquier evento que tengamos personal está ahí presente y bueno pero no los deja solo no nos deja solo perfeccionista le gustan las cosas pulcras perfectas si algo está mal yo debo acomodarlo sin preguntar ok sea el equipo ya sabe cómo trabajar perfección y que dice jorge que casi a arturo que le da un poco de pena el micrófono a ver algo bueno primero que nada pues que excelente persona y pues que sí que ha sabido mantener muy bien el grupo y que bueno después hemos aprendido muchas cosas creo que tanto porque ya también tiene mucha confianza en nosotros lo que él hace y lo que nosotros podemos hacer y a la gente que le dirías de deco blues bueno que los contraten verdad que nos sigan y que de verdad que no se arrepentirán que bueno aquí como nuestra amiga chica ya lo ha dicho pues en verdad somos buenos y tratamos de brindarle al al cliente lo mejor la mejor atención y de verdad que no se van a arrepentir ok atención calidad esa atención al cliente que es tan importante para muchas personas vamos a que de repente quieran verlos pues también pueden seguirlos por las redes sociales así contacte yo a rafa aparte de ese carro que anda ambulando en toda la ciudad con ese sticker grande de coblús cuéntanos tus redes sociales donde pueden ver allí y que bueno ya lo saben que está para todo tipo de eventos sí exacto estamos en facebook rafael salas a rafael salas de coblús y en instagram como arroba de coblús arroba de coblús que de todas maneras acá en pantalla sale para que ustedes lo sigan en sus redes sociales en instagram no olviden mis redes también arroba chiquenvip bueno pueden ver un poco del trabajo que sucedió este sábado gracias rafa gracias yo le dije no tengo como agradecerle ustedes sigan pendientes de cada uno de los eventos que estamos llevando y por supuesto el talento regional apoyándolos así que hoy hice una cápsula diferente volví a ese chiquenvip de hace par de años atrás pero era necesario sentarme con ellos a conversar conocer yo creo que no se nos ha escapado nada tú crees rafa ok todo dicho ya lo saben de coblús que los recomiendo con los ojos cerrados de verdad que sí maravilloso equipo que dios les bendiga que les venga mucho trabajo y que bueno seguimos con más de chiquenvip y yo voy a seguir por aquí todavía y bueno amigos así llegamos al final en nuestra cápsula del día de hoy nuestro blog completamente diferente desde acá es el salón guana donde fue este baby shower que tanta gente ha comentado a través de las redes sociales y que simplemente tengo que agradecerle es a la gente de decoblús bueno no solamente a ellos porque de verdad que este final va a estar un poquito alargado quiero agradecer a decoblús a todo su equipo a rafa que fue el encargado de toda esa decoración que de verdad es maravillosa 100% recomendados pueden seguirnos por sus redes sociales aquí están arroba decoblús y también el facebook que aquí lo tienen que se lo saben mejor por aquí ahí lo tienen también quiero agradecer besos a vj frank también que fue el encargado de toda la iluminación a también a freddy con zigzag music que fueron los encargados de la música ellos también me apoyaron full gracias a todos de verdad que sí a esa torta maravillosa los postres todo 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 y a mi querida amiga cristal también que va a ser madrina de abril lucía fue la encargada de toda esa comida salada bien rica también quiero agradecer a norman que ha estado pendiente de absolutamente todo gracias amiguita y bueno como siempre a peluquería rose que está ubicado en el centro comercial murachi ellos siempre son los encargados en mi estilismo siempre están pendientes del maquillaje de todo lo que es mi look también por supuesto a la gente de lo más chic ellos están en el centro comercial plaza argenis muchísimas gracias siempre me está apoyando lo más chic en el centro comercial plaza en el nivel feria ellos de verdad que tienen ropa espectacular desde carteras blusas blazer vestidos hay una gran variedad ellos siempre me están apoyando lo más chic y en esta oportunidad quiero agradecer a sofía que aquí voy a colocar sus redes sociales ella se encargó mi cumpleaños fue la semana pasada y me regaló todos estos accesorios maravillosos gracias sofía yo les dejo aquí las redes sociales de verdad que tiene accesorios bellísimos andreina materán siempre es la que me apoya pero bueno siempre trato de apoyar el talento regional gracias sofía es decir pero pueden encontrarla como sofía en sus redes sociales con estos accesorios y bueno tiene bellezas tanto para adolescentes como para las más grandecitas también así que bueno a todos ustedes muchas gracias a mi gente de tv andes que también a los estuvo acá en este maravilloso baby shower estuvieron allí apoyando imágenes van a ver también y que mucha gente estuvo allí la gente del noticiero ellos también estuvieron haciendo sus imágenes y haciendo todas allí una una nota de prensa gracias a emilio y a todo su equipo también a más network que estuvo acá gracias de verdad que es tanta gente que tengo que agradecer se lo dije que iba a estar un poco exceso y extenso pero tenía que hacerlo porque esa es la idea trabajamos en equipo a pechiqui en vipi que es mi equipo de la productora gracias son y esas fotos te quedaron hermosas espectaculares y bueno siempre allí eh junto a todo el equipo pues siempre agradezco y que estamos pendientes de cada detalle de los diseños fotografías de todo lo que se hace y que ustedes me conocen señores así llegó el final los espero en otra cápsula que espero que abrirme deje ustedes allí pendientes con nosotros y bueno voy a estarles llevando grandes informaciones a todos ustedes a través de las pantallas de tv andes esto fue chiqui en vipi y 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